Hola, buenas mis amigos. Johnny Ventura. Quiero decirle, aprovechar la ocasión para decirle a cualquier persona que me escuche desde Santo Domingo, les voy a hablar de este gran artista merenguero de la República Dominicana. Bueno, decimos merenguero porque fue el ritmo en el que más se destacó, pero es una persona que en toda su trayectoria cantó boleros, salsa, merengue, incluso ritmo que él mismo le ponía su nombre. Y así sucesivamente, el maestro, nuestra gloria, icono del merengue dominicano, don Johnny Ventura. Hay personas que no tienen ni idea. Yo, como soy un fiel admirador del ritmo merengue de la República Dominicana, conozco algunas cositas porque he escuchado desde que tengo uso de razón muchas historias de maestros como el maestro Ramón Orlando, entre otros que conocen los inicios del maestro Johnny Ventura. Como todos saben, se hizo viral una desafortunada opinión de un merenguero, se podría decir nuevo, aunque tiene unos 10, 12 años en la industria intentándolo, pero que está en su momento a la jazá. En una de las tonterías que dijo, dijo como que estos tipos no le aportan nada, no apoyan a uno. Lo primero que lo de estos tipos también ahí se pasó un poco y lo de no aportan nada, yo creo que o estaba, no estaba en un buen día o peca un poco de ignorante. Lo digo con todo respeto porque soy un fiel admirador y me gusta mucho la música de él, pero no sé qué le pasó ese día. Yo, para los que no conocen la historia, el maestro Johnny Ventura, cuando él inició, en sus inicios, en finales de los 60, principios de los 70, por ahí, el merengue era una banda de 20, creo, muchísimos músicos, 20 y pico, casi 30 o por no, 30. Eran bandas de muchísimos músicos, y Johnny Ventura, como era nuevo, se inventó reducir eso. El concepto que conocemos hoy en día de merengue, de todo lo que son las orquestas de merengue, lo inició Johnny Ventura. Lo que conocemos hoy en día de una orquesta de 12 músicos, 13, eso los redució Johnny Ventura en su momento, para abaratar los costos, la supervivencia. Y si nos vamos al ritmo, Bueno, antes de empezar con la música, los músicos tocaban y cantaban sentados, la banda entera, esos 20, 30 músicos sentados, era algo, incluso los merengue eran un poco lentos, pausados, y Johnny Ventura paró a los músicos a que tocaran y cantaran parados, bailando, incluso le pusieron el combo show, por eso, porque ellos hacían un show, cada músico se movía, él le daba participación, mencionaba sus nombres, lo cual lo hizo estrella, todos los músicos eran estrellas conocidas, Luisito Martí, Pablito Barriga, el Anthony Ríos, Ramoncito el de la Pipa, el Tamborero, o sea, cada músico tenía un rol y una fama que Johnny le impregnó. La música, incluso los merengue eran suaves, y por ejemplo, ese moreno sí que baila bien, suave, Johnny Ventura le puso rapidez, a esos merengues tradicionales, y a sus propios merengues, la mayoría de los temas de Johnny Ventura fueron compuestos por él, y el drum, que es un instrumento, un bombo que suena, con el bajo, que usan los huireros, eso se lo metió Johnny Ventura por primera vez al merengue, antes tampoco se usaba eso en el merengue, Johnny Ventura, por supervivencia también, empezó a hacer fiestas populares en los barrios, y fue el primer merenguero, al que industrias licoreras, de gran fama, empezó a patrocinar, a patrocinar, eso de esos patrocinios, de las empresas grandes, a los artistas, de merengue, y de diferentes ritmos dominicanos, el que pegó eso, el primero fue Johnny Ventura, o sea, es un sinnúmero de cosas, que inició ese caballero, en su momento, que no terminaría, no tendría tiempo para empezar a numerarlas, yo les invito a que se escudriñen, que busquen la historia, que pregunten a maestros, como el maestro Ramón Orlando, que lo ha dicho en muchas de sus entrevistas, él dice que Johnny Ventura, ha sido el creador, el que ha hecho todo, de Johnny Ventura, hacia acá, todo lo que se hace hoy en día, la gran mayoría, ha sido, por Johnny Ventura, entonces ese señor, se merece un respeto eterno, porque, fue quien modificó, lo que es el merengue, hoy en día, como lo conocemos, todo lo que conocemos, hoy en día del merengue, en un 95%, por no decir más, fue, creado por Johnny Ventura, ¡Viva Johnny Ventura! ¡Viva Johnny Ventura!